Segunda parte del programa contigo y cómo me gusta hablar de cine y sobre todo si se llevan a cabo proyectos en nuestra ciudad que muchos desconocen pero que tienen una repercusión importante, que participan gente en toda Europa, que dan mucha oportunidad al talento en nuestra ciudad y en la región donde se intercambian culturas, incluso idiomas y yo creo que son merecedores de estar aquí en el sofá y de explicarles a todo el mundo qué es lo que se va a presentar este fin de semana en los cines en Lorca. Voy a empezar por Cristian Romeo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú formas parte de Imagine, ¿cómo se dice? Imagine. Imagine, vale, ¿y esto qué es? Cuéntame. Bueno, Imagine es un programa, un proyecto que estamos desarrollando desde Cazay Intercultural en el que a nivel local participan 20 jóvenes, aquí están los compañeros que ahora nos comentarán y que al mismo tiempo forman parte otros cuatro países que están desarrollando el mismo proyecto en sus respectivas localidades. Y básicamente el objetivo principal es generar un grupo de jóvenes que al final acaben teniendo las herramientas necesarias para poder rodar un cortometraje. De equipo de producciones, Saima, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, cómo me gusta a mí ver chicas también, que formen parte de todo esto. ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo participas? Cuéntanos. Pues yo me enteré otra vez de una amiga, me lo explicó y tal, y me apunté. Entonces, pues ya cuando fui, el primer día era increíble. Entonces, nadie conocía a nadie, no nos animábamos a hacer nada. Luego ya con el tiempo nos íbamos acostumbrando, íbamos conociéndonos unos a los otros. Qué bien. Y te acompaña José Javier Martínez, que él es actor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Actor, escritor, en este caso tú. Sí. Eres artista, generalmente. Sí, bueno, tengo la vena artística que trato de desarrollarla cuando puedo. Muy bien. Me has hablado un poquito del objetivo que tenéis. ¿Y cuándo empezó este curso? Este curso, a nivel local, como os comentaba, porque ya llevamos varias reuniones de los distintos socios del proyecto con anterioridad durante el 2018, pero a nivel local, en Lorca, empieza a mediados del mes de enero y lo hemos venido desarrollando durante todos los viernes, desde enero prácticamente hasta mediados del mes de abril, que incluyó el tema del rodaje, el cortometraje, la edición y demás. Y, bueno, mañana se presenta una de las partes finales ya del proyecto, ¿no? Un poquito. Estoy nervioso, sí, estamos, sí. Porque me imagino que vosotros tampoco habéis visto nada. No. Vale, es que esto... Sorpresa, sorpresa hasta el final. Qué bueno. ¿Cuál es el rol de los profesionales? Porque dentro de este curso hay profesionales como puede ser, por ejemplo, Bernardo Hernández. Efectivamente. Bueno, Bernardo, al igual que nuestros compañeros Chavo, Bea y Ana, forma parte de este engranaje o del equipo que, bueno, que al final somos herramienta a disposición de esos jóvenes. Bernardo ha hecho en este caso las tareas más técnicas de formación en cuanto a, no sé, cuestiones de guión, cuestiones de técnicas de rodaje, explicar un poco, pues, cuáles son todos los procesos que se deben seguir en ese rodaje para que al final obtengamos un resultado correcto. Chavo, Bea y yo, por ejemplo, somos más facilitadores en cada una de las sesiones, ¿vale?, en cuanto a lo que es la dinamización de actividades y nuestra compañera Ana ha hecho una labor muy importante en cuanto a que tenemos jóvenes que, bueno, de los participantes que tienen una barrera, digamos, de idioma, porque algunos de ellos, pues, bueno, son chicos y chicas que vienen de fuera, que, digamos, no controlan mucho el idioma español y entonces ella, pues, hacía un poco esa mediación para intentar que todos los jóvenes que quieren participar en el proyecto que tuvieran la oportunidad de hacerlo, aunque no hablaran español, en este caso. ¿Quién es el que hace el guión, en este caso? Bueno, el guión lo han hecho ellos. Entre todos. Entre todos. Ellos han hecho todo. Ellos son los auténticos protagonistas porque nosotros solo damos las pautas y ellos son los que lo han ideado, han configurado todo lo que mañana se va a ver a partir de las 9 en el Centro Comercial. Bueno, yo sí que tengo un regalo para vosotros y es que vamos a adelantar tan solo dos, tres minutitos, no más, de lo que se va a ver. Pero sí que os pido que lo presentéis vosotros para que la gente sepa qué es lo que va a ver. ¿Qué dirías? Pues, pues, el cortometraje va a ir de una joven guionista que va a acabar, pues, que está escribiendo un guión en el que, pues, soñará algunos sueños y habrá un final. Que no podemos desvelar. Claro, claro. Qué corto, entonces. ¿Y tú, JJ? Es un tipo más bien thriller de suspense. Tiene bastante, para el nivel que teníamos, que nos han ayudado mucho, pues, tiene un toque de acción también y muy entretenido. Y la verdad que da que pensar. Es bastante impresionante, sobre todo la parte final. Oye, para empezar, esto está muy bien, ¿no? Son muy modestos. Yo he tenido la suerte de ver algunos fragmentos y, de verdad, que han hecho un gran trabajo. Ellos están aquí, pero detrás de ellos hay un grupo de 18 jóvenes más. Y, de verdad, que estamos súper orgullosos de que hayan tenido la iniciativa y hayan generado este producto que, ya os digo, que mañana a más de uno los va a dejar con la boca abierta. ¿Cómo se llama el corto? Confianza. Pues, con todos ustedes, unos minutos para adelantar lo que se estrena mañana con Confianza. ¡Acción! Toma, dos. Venga, dale. Pero ya... ¿Qué está grabando que hable? Ah, vale. ¿Nos presentamos? Ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que me parece un proyecto brutal, ¿no? O sea, unir a personas que vienen incluso de países distintos, ¿no? Integrarlos todos en uno a través del cine me parece increíble, porque se crea una convivencia única, se crean unos lazos que pueden durar muchísimo tiempo y además se aprende sobre algo que puede ser más accesible, lo que me parece al principio, como en el cine y en el imagen. ¡Vuelve! 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 Y yo creo que aquí la suerte que hay es que hay experiencias tan distintas, vidas tan diferentes, con cosas tan auténticas que contar, que tener la oportunidad de poner en común todo eso y contar una historia, creo que son experiencias realmente únicas y singulares, ¿no? Pues nuestra experiencia aquí ha sido maravillosa, en plan... Ha estado muy chulo entonces y estoy alegre de participar. En esta experiencia lo que es que cada día vamos aprendiendo una cosa más, cada día aprendemos algo nuevo que no sabíamos y que podríamos utilizar en un futuro próximo. Sí, es muy interesante porque aparte de que aprendemos cosas nuevas, aprendemos también un poco todos de todos. Entonces también enriquece mucho la verdad. y también cuando he venido aquí hemos hecho amigos, hemos conocido a nueva gente y... y eso, que hemos conocido a gente y... y bueno, y este proyecto está muy bien de hacer un corto en grupo. Así aprendemos a hacer un corto y a trabajar en grupo, en equipo... como un equipo. Todos unidos. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Me encanta porque a mí se me decía que lo que íbamos a ver era un poquito de ese corto para venderlo y en realidad ha sido un regalo de lo que han sido estos cuatro meses de trabajo de este proyecto europeo que se ha vivido en nuestra ciudad y que ellos son los protagonistas y con estas imágenes se os quería premiar antes de ese día, de ese gran estreno. Y yo sé que tenéis que dar las gracias, que tenéis que contarnos todavía mucho porque esto tiene una financiación también. Sí, efectivamente, bueno, el apoyo es un proyecto que no es una cuestión que surge solo, como decía al principio, a nivel local, sino que surge a nivel europeo. Hay diferentes socios. Es un proyecto que está financiado por Erasmus Plus. Y bueno, que evidentemente los protagonistas son este grupico de jóvenes, que ya veréis que lo han hecho súper bien, pero también hemos tenido la colaboración de gente como Juan Albarracín, Franjo Tamar, en cuanto al tema de guión, que estuvieron ahí colaborando con nosotros, a los que queremos también mandar un agradecimiento. Y bueno, por qué no decirlo, a la gente de los cines de Almenara, que bueno, que realmente tanto el cine como el centro comercial han hecho un apoyo muy bueno, han hecho una acogida muy buena desde el primer momento que les ofrecimos, o les comentamos, la posibilidad de participar, de que les dejan participar. Es un lujo poder presentar el corteo allí. Bueno, me imagino que quedará alguna invitación. ¿Queréis animar a que venga todo el mundo a veros? Sí. Yo animo a la gente que quiere venir a ver, que quedan aún invitaciones, pueden contactar con Caza y Intercultural y coger sus invitaciones. Qué bien, qué bien. De verdad que sí, este proyecto europeo aquí ya ha culminado, pero han sido cuatro meses de trabajo donde era solo un día a la semana, pero ¿cuántas horas? Tres. Tres o cuatro, ¿eh? Tres o cuatro horas. Sí, tres horas y media. Más luego todo el fin de semana ya estuvimos rodando, ¿no? Sí. Que estuvimos viernes, sábado y domingo. Y domingo. Estuvimos haciendo un rodaje intenso con lluvia. Además, algo un poco típico. Era un gran esfuerzo. Lluvia, frío y todo ahí rodando. Pasara lo que pasara, ahí estábamos nosotros. Bueno, y habéis tenido también un material muy bueno que ahora se puede utilizar y se puede ver en los cines Almenara, nada más y nada menos. Bueno, uno a uno, venderlo, venderlo para que vaya mañana todo el mundo, para que os apoyen, os arropen, para que sea un día fantástico, porque no hemos podido ver nada y esto quiere decir que Bernardo ha dicho no, no, tenéis que ir a los cines a verlo. Mira, pues esta es tu cámara, aquí no hay claqueta, pero es tu momento, véndete. Pues, aparte de que quiero darle las gracias a Bernardo, Cristian, Ana, Chavo y a Bea, que gracias por esta oportunidad, que nos ha enseñado muchas cosas, cosas que no sabíamos anteriormente y que nos ha servido y mucho. Y gracias también a los buenos compañeros que hemos tenido. Qué bonito. En tu caso, como actor. Me sumo a todo lo que dice, muchas gracias a todos, a Cristian, a Bernardo, a Ana, a Bea, a todos los compañeros, porque la verdad que prácticamente, aparte que el corte y todo lo que hemos aprendido, que ha sido genial, y yo me apunté para eso, para aprender, pues también que no nos conocíamos prácticamente de nada entre nosotros y la verdad que hemos hecho un grupo bastante bueno y nos llevamos muy bien y es espectacular. Y lo mismo, para ir mañana a verlo, todavía quedan invitaciones en Caza y Intercultural para ponerse en contacto con ellos y si no se ha puesto ningún adelanto en televisión es por algo, porque va a ser bastante impresionante. Y las invitaciones hay que reconocer que es gratis, que solo hay que ir a recogerlas por completar el aforo, que puede ir todo el que quiera. Exactamente y además yo invito a verlo porque es una cosa que se ha hecho aquí, con gente de aquí, entre todos nosotros y merece la pena. ¿En tu caso? A ver qué digo yo, el último lo tiene más difícil, pero bueno, nada, simplemente invitar a la gente a decirles que están a tiempo, es gratis, es la oportunidad de ver el trabajo, la ilusión, ese grupo de personas que han estado trabajando durante muchas horas y mañana es el gran estreno y no lo podéis perder. Es la recogida de ese fruto, de ese esfuerzo. ¿Qué va a pasar con este corto después? ¿Qué podría pasar con él una vez que ya se pueda ver? Bueno, también lo vamos a poder ver el próximo día 13 en la edición, bueno, en el Teatro Guerra. No recuerdo exactamente el... El jueves... Hay un certamen de cortometrajes... A corta distancia. A corta distancia. Vale, también la gente de Cine Club no ha invitado a participar en él, la gente de los que tendrá una nueva oportunidad para poder verlo. Y luego, pues bueno, ya veremos, ¿no? Tenemos esperanza. Esa parte también la vamos a dejar en manos de Bernardo, que es el que se mueve mejor en ese aspecto. Y esperamos que mucha gente de fuera de Lorca, de Europa, pueda ver el proyecto. La verdad es que no sé cómo lo hace, porque lleva tantas cosas por delante, tantas producciones, tantos trabajos privados, públicos, colabora... Siempre que se le llama y que está, está también con la Universidad Popular, aparte con vosotros. Y todo lo que toca ya sabéis que se convierte en ese arte tan maravilloso que él lo lleva, que le corre en las venas desde que nació. Y nosotros somos grandes afortunados de tenerlo en esta casa, desde luego. Pero vosotros también, esa experiencia será para siempre. Y nunca se sabe, porque yo sé que el nivel es muy bueno. Si lo ven en la Almenara y les gusta, y luego lo vemos la semana siguiente, el jueves, en el teatro, y es bueno y tiene buena repercusión, él sabe dónde presentarlo, dónde moverlo, y que vuestros nombres lleguen muy lejos. Efectivamente. Eso que sí. Estáis con el mejor padrino, desde luego. Exacto. Y el resto también, ¿eh? Exactamente. Gracias. Pues precisamente me está hablando por el pinganillo que me está ayudando toda la entrevista, y me está diciendo que en Comarca del Televisión en breve lo podremos ver también. Pero ahora mismo queremos que la gente esté con vosotros en los cines mañana, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Pues a vosotros. Por cierto, ¿tenéis mascota? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues puedes, tienes tiempo, muy pocos días para conseguir una. ¿Sabéis qué es el comascoting? Sí. ¿Tú sí? Pues vamos con la segunda edición. El día 16 de junio, el viernes, salimos todos a la calle con un acto benéfico. Sabéis que las protectoras son personas anónimas que se encuentran un perrito en la calle y deciden cuidarlo, guardarlo e intentar darle familia. Y queremos un refugio en Lorca. Queremos que los animales que se pierden en la calle no sean sacrificados. Yo creo que Lorca se lo merece y queremos salir todos a la calle con ese lema. Es un paseo turístico por la ciudad, muy simpático, donde vamos a tener muchísimos regalos, música en vivo. Va a ser un momento de convivencia con las mascotas porque, imaginaros, van a venir protectoras de toda la región de Murcia. Los perros guía del A11. No puedo contarlo todo porque hay muchas, muchas sorpresas. Nos vamos a divertir mucho, pero cuantas más personas estemos en la calle con el mismo fin, mejor. Mucho mejor. Esa es la idea. Ahí estaremos. Muy bien. A la 10 de la mañana en La Merced. Es domingo, ¿eh? Hay que desayunar bien y luego ya el resto lo damos nosotros. Sí, sí. Osijando.